... Tras averiguar con las herramientas anteriores los datos para nuestra localidad de horas de luz solar el 21 de cada mes obtenemos una gráfica de variación de esta magnitud a lo largo del año que en el caso de Almería es la siguiente gráfica. La idea es identificar cómo cambia la magnitud, en qué momentos del año crece y decrece, si el ritmo de cambio es constante o no y cuándo lo es, el valor máximo y mínimo que alcanza y cuándo se alcanza. Para facilitar este análisis podéis tratar de rellenar una tabla como la que se muestra a continuación donde se puede resumir verbalmente cómo va cambiando esa magnitud. Para la interpretación de las pruebas utilizaremos las mismas preguntas que nos hicimos con la hipótesis, que son estas. En nuestro caso compararemos las respuestas más habituales que solemos encontrar y los resultados obtenidos. ¿Cuál es el día más corto del año y cuál es su duración? Como puede observarse en la gráfica, el día más corto en Almería es el 21 de diciembre con nueve horas y media de luz solar. Es decir, el día más corto sucede el primer día de invierno y no en medio de esta estación como es habitual en la gráfica de los estudiantes vista en la sesión 2. ¿Por qué el día más frío no coincide con el de menos horas de luz solar? La respuesta a esta pregunta debemos buscarla en la inercia térmica. La razón principal de esta concepción es la asociación entre horas de luz solar y la elevación angular con la temperatura. Así, si en verano cada día hace más calor hasta, por ejemplo, el día de agosto, cabe esperar entonces que hasta ese día haya cada vez más horas de luz solar. Y el origen de esta idea es entonces sensorial, social y quizá escolar. Incluso podemos encontrar numerosos ejemplos de este tipo en los libros de texto. ¿Cuál es el día más largo y cuál es su duración? Como puede observarse en la gráfica, el día más largo en Almería es el 21 de junio con 14 horas y media de luz solar. Es decir, el día más largo sucede el primer día de verano y no en medio de esta estación como es habitual en la gráfica de los estudiantes que vimos en la sesión 2 de este módulo. ¿Cuál es la diferencia de horas en la duración de ambos días? Pues la diferencia de horas entre ambos días es de 5 horas. Es decir, 2 horas y media de diferencia con respecto a la mitad del día, 12 horas y otras 2 horas y media. Y, a modo de curiosidad, que puede ser útil de cara a las próximas sesiones, comentar que la suma daría en total 24 horas. ¿Algún día dura igual que la noche? ¿Qué día? Si nos fijamos, hay dos días en el año que duran exactamente 12 horas. Estos dos días son el 21 de marzo y el 21 de septiembre. Por tanto, solo en dos días se igualan el día y la noche. Por eso estos días se les conoce con el nombre de equinocios. X significa igual y nocio significa noche. Cuando preguntamos a nuestros estudiantes por qué el 21 de marzo empieza la primavera, suelen darnos la respuesta de que es un mero convencionalismo. Aunque ahora podemos explicar que efectivamente las estaciones empiezan los días 21 de marzo, 21 de junio, de septiembre y de diciembre, porque son los cuatro días singulares del año y en los que se producen dos días de 12 horas de luz solar, el día más corto y el día más largo, respectivamente. Y no por simple casualidad. En cada estación, ¿los días son cada vez más largos o más cortos? ¿El cambio es brusco o es suave? Esta es la pregunta que suele pasar más desapercibida para todos, pero la que radica la mayoría de las concepciones alternativas que hemos descrito antes, como la identificación del día más largo con la mitad del verano. Próximo a los solsticios, la variación de horas es más suave que próximo a los equinocios. En los solsticios, en todo un mes, la variación es solo de 10 minutos, mientras que en el mes próximo a los equinocios suele variar una hora y 10 minutos. Esto hace que percibamos que al comienzo del verano los días apenas varían de duración, mientras que en los equinocios sí que notamos la diferencia. Por ello entendemos que muchos telediarios, cuando empieza la primavera, indiquen que a partir de hoy los días son más largos, sin explicitar que es a partir del comienzo del invierno cuando los días comienzan a ser más largos. Esa frase estaría bien si se indicara para el equinocio de primavera que a partir de hoy los días son más largos que las noches. Por último, es importante reconocer la existencia de simetría en la gráfica que estamos mostrando. Bien tomando el máximo o el mínimo como eje, podemos observar esa simetría. Y a continuación nos planteamos una serie de ejercicios sencillitos para aplicar los resultados que hemos obtenido. Por ejemplo, ¿en qué estación o en qué estaciones hay un día que tiene 11 horas de luz solar? ¿En qué estación o estaciones hay un día que tiene 14 horas de luz solar y al día siguiente tiene menos horas? ¿En qué estación hay un día que tiene 10 horas de luz solar y al día siguiente tiene más? ¿O cuántas horas de luz solar hay aproximadamente el día de tu cumpleaños? Hasta ahora nos hemos centrado en conocimiento descriptivo. En concreto hemos visto que durante el primer semestre, invierno y primavera, aumenta el número de horas de luz solar y durante el segundo semestre, en verano y en otoño, este número disminuye. En invierno y en otoño hay menos de 12 horas de luz solar, mientras que en primavera y en verano hay siempre más de 12 horas. El cambio se produce a mayor ritmo cerca de los días de equinoccio y en cambio apenas cambia cerca de los días de solsticio. Además existe simetría respecto al 21 de junio y al 21 de diciembre. Es decir, X días antes del 21 de junio habrá las mismas horas diarias de luz solar que X días después. Lo mismo sucede antes y después del 21 de diciembre. Cada día de invierno tendrá otro día igual de otoño y cada día de verano tendrá otro día igual de primavera. Una vez averiguado qué ocurre con las horas de luz solar en nuestra localidad, es decir, una vez que hemos ido construyendo ese conocimiento descriptivo, a continuación deberemos buscar otras explicaciones, es decir, por qué ocurre todo esto que hemos visto que ocurre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!